siguiendo con el distro hopping en que estoy instalando o configurando un computador con 10 distribuciones linux en este vídeo voy a instalar garuda linux ya creé el particionado del disco duro con g parted e instale open suce y ahora voy a instalar garuda linux obviamente sin borrar open suce para quedar con una configuración dual boot garuda linux más open suce garuda linux es una distribución relativamente nueva debe tener unos dos años o menos está basada en arch linux y es un poco pesada o exige muchos recursos voy a probar la versión con xfce entonces empiezo de nuevo desde el menú de vento y y voy a dar enter para ingresar a garuda linux en modo live sería garuda xfce linux dice lts la versión 22 07 17 la instalación la estoy haciendo en un computador de marca compact cq 45 que es del año 2013 que tiene un procesador amd e1500 a 1.48 gigas tiene 4 gigas de memoria ram un disco duro interno de 320 gigas es mecánico hdd ok ya apareció el mouse así que si hay esperanzas esta carga inicial demoró unos 4 o 5 minutos ya dice que tenemos conexión de internet conexión por cable físico ok en este menú de bienvenida dice garuda linux talón y aquí me da la opción para instalar linux instalar garuda linux antes de hacer la instalación voy a ver si aquí tengo g parted g parted ok ok entonces esto es g parted este es el disco duro interno que sería el sda que dice 298 gigas el sdb es la memoria usb que tiene vento y desde la que estoy ejecutando garuda linux y el disco sda entonces tenemos una primera partición que es el sda 1 que es la partición para el efi la sda 2 es la instalación que ya hice con open suce y están las siguientes particiones desde la sda 3 hasta la 11 que es donde voy a instalar las siguientes 9 distribuciones linux y la última la sda 12 que sería la swap la partición swap entonces en esta instalación voy a utilizar la partición sda 1 como la efi la partición sda 3 para la raíz de garuda linux y la partición sda 12 para la swap perfecto entonces cerramos g parted y damos clic en instalar garuda linux instalar garuda linux tenemos el instalador calamares así que la instalación debe ser sencilla dice aquí esperando por 9 módulos ok ya empezamos entonces idioma español de españa siguiente ubicación estoy en bogotá colombia entonces estamos bien américa bogotá la distribución de teclado está en español perfecto siguiente el particionado del disco entonces arriba tenemos el disco sda perfecto las opciones que tenemos sería borrar el disco o hacer un particionado manual entonces doy particionado manual y siguiente ok y entonces partición sda 1 le doy a clic en editar y aquí lo importante es que punto de montaje perfecto ok entonces en esta partición ya no puedo formatearla porque entonces perdería la información del efi que tengo de open suce así que aquí en contenido le digo mantener y en el punto de montaje le digo que es slash boot slash efi y aquí tengo en las banderas esta marca del boot ok la siguiente sería la partición número 3 sda 3 editar entonces aquí le puedo dar un formato normalmente el formato que estoy utilizando es xt4 que es el formato tradicional de linux pero aquí garuda solo me da la opción de vtrfs así que voy a dejarlo como vtrfs y vamos a decir que esta va a ser nuestra raíz punto de montaje es la raíz y damos ok ok y la última partición que sería la partición número 12 le damos a editar no quiero darle a formato porque me cambiaría el identificador uid así que voy a darle mantener y voy a ver si garuda linux la monta automáticamente démosle ok perfecto y aquí ahora le doy a siguiente ingresamos los datos del usuario entonces linux en casa el primer nombre puede tener espacios el nombre del usuario sin espacios el nombre del equipo vamos a ponerle contraseña repetimos la contraseña ok y podemos marcar aquí iniciar sesión automáticamente sin pedir la contraseña si quisiéramos y también utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador o de lo contrario aquí ingresaríamos la cuenta del root voy a dejarle utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador pero no le marco iniciar sesión automáticamente siguiente perfecto este sería el resumen de la instalación me estoy asegurando aquí dice eliminar la partición de sda3 y dice crear nueva partición de 29.696 megas configurar la partición sda1 no habla nada de la swap se supone que dice que elimine la partición sda3 porque antes estaba en formato de xc4 y ahorita lo va a usar en vtrfs ok déjame instalar y cruzamos los dedos instalar ahora el instalador Garuda está a punto de hacer cambios en el disco con el fin de instalar Garuda Soarin ten en cuenta que una vez empezados no se podrá deshacer ok instalar welcome to Garuda linux y lo primero que dice es eliminando la partición sda3 ok observen que aquí dice que es que utiliza el formato de archivos vtrfs así que primero no estoy seguro si funcione y si detecte open source es decir que quede la configuración dual boot ok me imagino que este paso tomará unos 30 o 40 minutos así que damos un stop un pause y continuamos thank you for choosing Garuda linux thank you la instalación como tal de Garuda linux empezó a las 8 y 47 más o menos según aquí mi reloj o mi hora local por si acaso el password para desbloquear es Garuda en minúscula perfecto a las 9 y 10 de la mañana terminamos la instalación dice hemos terminado ahora Garuda linux Soarin está instalado en tu equipo puedes reiniciar para empezar a utilizar el nuevo sistema o seguir en el entorno temporal de Garuda linux voy a darle hecho no reinicio todavía ok voy a darle apagar el sistema para quitar la USB shut down 9 y 11 de la mañana perfecto retiro la USB de Bento y prendo de nuevo el portátil bastante rápido la instalación ok me apareció el menú de open suce así que no tengo Garuda linux o por lo menos no se instaló el grupo de Garuda linux bad news no se si me faltó marcarle que se instalara el group en el sda ok bueno desde open suce voy a intentar actualizar el group ay dios just just estoy tratando de actualizar el cargador de arranque desde just en open suce para ver si detecta Garuda linux ok en esta pestaña dice sondear sistema operativo foráneo vamos a darle a aceptar bueno vamos a reiniciar a ver si tenemos suerte ok perfecto y aquí tenemos entonces el menú group de open suce y aquí ha detectado Garuda linux en el dispositivo sda3 damos enter aquí tenemos el águila de Garuda linux ok la clave linux 1 2 3 4 lunes 8 de agosto de 2022 las 9 y 29 dice bienvenido a Garuda linux le gustaría empezar un setup un asistente de configuración para terminar la instalación digamos que sí update update the system perfecto que si queremos actualizar linux perfecto dice que va a descargar 673 megas damos enter para confirmar ok entonces para resumir fue necesario ingresar a open suce y desde just actualizar el cargador de arranque por eso era importante durante la instalación de Garuda linux no borrar o no formatear la partición sda1 la partición del efi porque entonces se nos hubiera perdido el group de open suce y no hubiéramos podido hacer esta esta configuración o esta actualización del group de open suce que se hizo se actualizó el group de open suce ingresando a just y esto detectó garuda linux y en este momento entonces estamos actualizando garuda linux ya descargó los 165 paquetes y va a empezar con la instalación o la actualización del sistema el detalle al utilizar el group de open suce es que si por ejemplo estoy aquí en garuda linux y se actualiza el kernel por ejemplo aquí el kernel se va a actualizar a la versión 5.15.55 raya 1 lts entonces para poder utilizar este nuevo kernel tendría que ingresar a open suce y actualizar el group para que open suce detecte el kernel de garuda linux ok dice sistema actualizado enter para continuar vamos a cerrar esta ventanita del wizard de instalación o de post instalación ok por ahora vamos a cerrar esto done damos un exit y reiniciamos garuda linux y va a ser una sorpresa cual group aparece si el group de open suce o el group de garuda ok seguimos con el group de open suce entonces voy a ingresar de nuevo a open suce y tendría que volver a actualizar el group para que tome todos los cambios de garuda linux todos los cambios que se hicieron en la actualización esto me va a tomar otros dos o tres minutos nuevamente de nuevo abro el cargador de arranque en just desde open suce ok terminamos nuevamente con la actualización del group damos un nuevo reinicio para ingresar a garuda linux cual tenemos vamos ahora perfecto entonces tenemos garuda linux con un kernel 5.15.59 raya 2 lts un entorno de escritorio xfce 4.16 utilizando 887 megas de memoria ram free-h 617 megas dice el comando free-h lsblk aquí están las particiones que se están usando df-h y esta instalación está utilizando 9.6 gigas de espacio en disco perfecto vamos a terminar verificando internet y verificando el audio ok perfecto tenemos audio tenemos video tenemos internet y reproducimos a 480p con esta prueba de youtube terminamos con el video vamos a apagar el sistema shoot down shoot down apagar el siguiente en la lista creo que es devian o fedora que sería la tercera instalación en este distro hopping de distribuciones linux de distro watch que la tercera no 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 no